Siniestro vial sobre lo que es Ruta 51, lo que es el ingreso a la escuela agrícola. En la tarde de hoy, aproximadamente a las 17 horas, cuando comenzaba a caer el granizo en la ciudad de Salta, aparentemente, según declaraciones que brindó el chofer a la policía, habría perdido el control del vehículo producto del granizo, terminando incrustado en un semáforo que se encuentra ubicado justo lo que es el ingreso al barrio Araos. Colectivo del corredor 8A. Afortunadamente, tenemos que decir que solamente se trata de daños materiales. Se espera por la presencia criminalística de la policía para determinar cuál fue la mecánica de este accidente en el cual no se registraron personas con heridas graves.